Estamos justamente presentando el segundo congreso latinoamericano de agricultura de precisión, uno de los eventos más importantes de agricultura de precisión que se van a hacer en Argentina, justamente en Intamanfredi, bueno, no es casualidad, digamos, siempre hablamos que la cuna de la agricultura de precisión estuvo ahí en Manfredi. Nosotros estamos organizando un programa súper interesante dentro del congreso, está dividido en cinco sesiones, esas cinco sesiones están presentadas con una charla plenaria y después las sesiones están basadas en los mejores trabajos de investigación en la temática y hoy en día podemos participar en forma híbrida, vamos a estar en la parte presencial y por supuesto va a estar habilitada virtualmente para los que quieran o los que estén interesados en el congreso latinoamericano de agricultura de precisión. Justamente estamos apuntando a todos los operarios, los productores, los contratistas, los asesores, que son generalmente el público que nosotros convocamos para capacitarlos. Gracias a eso Argentina hoy es líder a nivel mundial en la temática, digamos, estamos dentro de los mejores países del mundo en la temática. ¿Y cuál es la temática del campo hoy o qué es lo que nos lleva a la temática del campo hoy? La agricultura de precisión, la SACTECH, la agricultura digital. Hay muchísimas empresas que van a participar, van a participar con diferentes tecnologías. Hoy en día una de las temáticas que está más en auge, digamos, por así decirlo, es toda la parte de conectividad, ¿no? Si nosotros damos una vuelta por la muestra nos vamos a dar cuenta de que todas las empresas están apuntando a eso, a demostrarle o a mostrarle a los productores cómo conectarse con su maquinaria y cómo a través de las empresas lo pueden ayudar al productor para ser cada vez más eficiente y poder brindarle el mejor manejo de esa herramienta. La fecha es el 30, 31 de marzo, o sea, a fin de este mes, y el primero de abril son tres días, el último día va a ser en una gira, y se pueden inscribir a través de la página web, ¿sí?, en lo que es clap, C-L-A-P, ¿no?, 2022.ar, que es Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión.